¡Oh, Dios mío! La ciudad de Fort Myers, una de las ciudades más afectadas porque el ojo del huracán, tocó tierra muy cerca de allí y un poco más al norte, así lucía la pequeña ciudad de Punta Gorda antes de que la tormenta ingresara a la península. También se inundó el balneario turístico de Sanibel, porque como anticipaban los pronósticos, Ian, además de sus potentes vientos que estaban en el borde de la categoría 5, trajo mucha agua de lluvia y empujó la del mártir a adentro. Lo mismo sucedió en Boca Grande. Desde Naples, en el sur de la península, hasta Sarasota, el escenario era muy similar. Otra imagen impresionante, la del elevadísimo puente Skyway, que conecta a Bradenton-Sarasota con el área de la Bahía de Tampa, cerrado por la tormenta. Estas imágenes que fueron captadas por la NASA desde la Estación Espacial Internacional ilustran la magnitud de la tormenta. Ian es un monstruo de proporciones mitológicas. El gobernador del estado lo calificó como una tormenta histórica. Este va a ser una de esas tormentas históricas. Y va a realmente formar las comunidades en el sur de Florida y tener un impacto profundo en nuestro estado. DeSantis también dijo que este no es un evento que terminará en 48 horas. Que la huella de Ian permanecerá por días, semanas, meses y en algunos casos hasta por años. Porque además de que muchas personas habrán perdido parcial o totalmente su patrimonio, son cientos de miles los que se enfrentarán al problema de no tener electricidad. Y las que no abandonaron sus hogares... Aquellos que no pudieron salir o evacuar o desalojar, que estén en su casa, que estén en un lugar seguro. Y si ven que el agua empieza a llenar sus hogares, que vayan a un lugar más alto. La Agencia Federal para el Manejo de Desastres, FEMA, está lista para repartir millones de proporciones de comida, agua, catres y otras ayudas. Así se veía el paso del huracán desde un hogar en una de las zonas afectadas. Y es que aunque Ian ya tocó tierra, la verdadera magnitud de esta catástrofe apenas comienza a revelarse. Nuestros amigos televidentes tengan una idea. Se encuentra a 35 minutos hacia el noreste de lo que es la ciudad de Orlando. Esto es en la Florida Central. Fíjate cómo aún el pobre movimiento de traslación de Ian mantiene la furia de esta tormenta, ahora tormenta tropical sobre este sector. Aquí durante toda la mañana los vientos y las ráfagas de viento han sido intensos. Sobre todas las cosas, existen restaurantes que han perdido el techo. Las placas han salido, las planchas de zinc han salido volando. Y fíjense cómo realmente las ráfagas de viento continúan siendo intensas en esta zona. Ya el centro de circulación de Ian ha alcanzado las aguas del océano Atlántico, pero su amplia circulación continúa afectando seriamente esta zona. A mi espalda se encuentra el conocido lago Monroe. Es un lago que se encuentra justo al norte de lo que es la ciudad de Sanford. Y realmente se ha convertido en lo que es un océano donde olas chocan con un muro de contención. Y el agua comienza ya a adentrarse a esta zona. La situación se torna, vean, muy intensa. Las ráfagas son muy fuertes y realmente sentimos como el agua prácticamente, pudiéramos decir, se siente como si fuesen agujas en nuestro cuerpo ante la furia de aún el viento. Las últimas observaciones que habíamos visto eran vientos de tormenta tropical. Pero en este momento puedo decir que estas ráfagas pueden llegar a ser fácilmente ráfagas bordiando ya las 65 a 68 millas por hora. Eso es lo que se está viviendo en esta zona. Sabemos que de igual forma, Kissimmee, Orlando han visto mucha lluvia, más de 14 pulgadas de precipitaciones. Y realmente el paso y el pobre movimiento de traslación de este disturbio ha generado inundaciones bastante serias en lo que es la Florida Central. Es mi reporte desde la ciudad de Sanford al noreste de Orlando, Florida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en nuestra casa, y luego mi esposa me llevó a mi casa donde todavía tenía el poder, y la última parte de la parte de la casa de la casa, y quedó en nuestra casa. ¿Y fue muy scary? Sí, mi estómago estaba en knotta, y estaba muy preocupado por mis hijos, y no me quedó ni nada más de nada, ni nada más de nada, ni nada más de nada, ni nada más de nada. ¡Suscríbete! 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 Lo succiona todo, incluido el agua, y se ve con esas ráfagas de viento que alejan el agua de la costa. Esto es el Golfo de México, y esto debería de ser agua también. Este muelle debería de estar sobre el agua, pero el agua se ha retraído, se ha metido, se ha alejado de la tierra. Y es por la forma en que soplan los vientos de Ia, en forma circular. En esta parte en la que nos encontramos, en este momento, las ráfagas de viento están alejando al mar de esa costa en donde nosotros deberíamos de estar al límite del agua. Conforme empuja el agua, se aleja, pero conforme esos vientos vayan girando, en las próximas horas seguramente veremos que el agua regresa, porque se da las ráfagas soplando desde adentro. En esta parte en la que nos encontramos, en este momento, las ráfagas de viento están alejando al mar de esa costa en donde nosotros deberíamos de estar al límite del agua. Conforme empuja el agua, se aleja, pero conforme esos vientos vayan girando, en las próximas horas seguramente veremos que el agua regresa, porque se da las ráfagas soplando desde adentro del Golfo de México hacia la tierra. El temor es que la forma en que el agua regrese sea mucho más intensa y provoque marejadas que superen los 18 pies de altura. El monstruoso huracán Ian, categoría 4, llegó con poderosas y peligrosas ráfagas de viento de 155 millas por hora, a sólo dos millas de ser catalogado como categoría 5. Más de 3 millones de personas en la costa oeste de la Florida acataron las órdenes de evacuación y abandonaron sus hogares para alejarse de la furia de Ian. No es más posible.